El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 11 de Febrero Del primer libro de los Reyes Un día salió Jeroboán de Jerusalén y el profeta Agías de Siló, envuelto en un manto nuevo. Se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos en descampado. Agías agarró su manto nuevo, lo rasgó en doce trozos y dijo a Jeroboán, Cógete diez trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel. Voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti diez tribus. Lo restante será para él, en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios Te alabamos Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, en aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas medio podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Jesús, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, es decir, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba perfectamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos terminando con toda la iglesia este repaso espiritual del primer libro de los reyes. Hoy da un salto la liturgia en torno a esta realidad del reino. Salomón estaba a punto de morir. Y antes de morir, el profeta Gías le va a hacer un anuncio profético a Jeroboam, que era el jefe de los ejércitos de Salomón. Y le dijo, mira, Dios le va a arrebatar el trono a la casa de David. Y lo hace con ese signo de romper su capa en doce trozos. Y le dice a Jeroboam, estos diez trozos representan las diez tribus que se irán contigo. ¿Qué era lo que estaba a punto de suceder? Que a la muerte de Salomón, Roboam, que era el hijo legítimo, no supo dejarse aconsejar. Los ancianos del pueblo le dijeron, si quieres hacer algo parecido a lo que hizo tu padre Salomón, debes alivianar un poco las cargas, estar cerca de tu pueblo, ser fiel a Yahvé tu Dios. Y eso a Roboam le pareció interesante. Pero no se contentó con ese consejo de los ancianos, sino que fue a pedir consejo a sus amigotes de la misma edad, jovencitos. Y los jovencitos le dijeron, nada de eso, que te tengas miedo, que se dobleguen ante ti, ahora tú tienes el poder en las manos. Entonces Roboam da como su orientación de gobierno y le dice al pueblo, si con mi padre sufrieron, conmigo será el doble. Y Jeroboam va a hacer una especie de revolución, diciendo, quienes quieran irse conmigo, nos vamos a otro lugar. Y así va a suceder en virtud de esta profecía. Diez de las doce tribus se fueron con el jefe de los ejércitos. Y con el sucesor de Salomón se quedaron solamente dos tribus. Dentro de ella la tribu de Judá, donde estaba Jerusalén. Es una imagen bien interesante de cómo, a pesar de que Roboam también cargó con parte de su pecado, la consecuencia de los pecados de Salomón que veíamos ayer, donde Dios le anunció que por su infidelidad, por haber traicionado a Yahvé en la idolatría, por complacer a sus mujeres paganas, Dios le había anunciado, te voy a arrebatar el trono. Y así sucedió. Hoy todos estamos llamados a aprender siempre de la historia, y sobre todo cuando es historia, se ha hecho palabra de Dios. Jamás alguien puede gobernar su vida, su familia, un pueblo o una nación, cuando Dios no está en su corazón. Lo hará Salom simplemente divinizando su poder, su ideología y su forma de pensar. Solamente Dios en el corazón de un hombre le da la sensatez para pensar en plural y en comunidad, evitando pensar en él o en sus intereses. La palabra nos ilumina en este tiempo tan complejo, a veces tan canzón de elecciones, pero que es necesario asumirlos con interés y sabiduría. Ustedes como laicos están llamados a aprender de esas historias del pueblo de Israel para hacer discernimiento, para pensar y repensar nuestro presente y nuestro futuro. En ustedes están estas manos. La iglesia como institución no puede nunca hacer política proseritista o partidista, pero ustedes como laicos tienen esa tarea y esa misión, pensar en el futuro y en el presente político de ustedes y de los suyos, haciendo un sano discernimiento, sin apasionamientos, dejando atrás colores y pensando más bien en aquello que más conviene para el pueblo y para la nación. El pueblo de Israel lo aprendió a base de lidia, a base de tropiezos, a base de fracasos. Muchas veces se equivocaron, otras veces se acertaron. Este Jeroboán, aunque tenía buenas intenciones, después también va a romper la alianza con Dios. Cuando ya estaban en el Reino del Norte, en San María, pues comenzó a ver que aunque era un reino aparte, toda la gente bajaba tres veces al año a Jerusalén a las grandes fiestas en el templo y en ese templo dejaban las ofrendas de todo el año. Entonces Jeroboán dijo, no, esto no es negocio para nadie. A partir de ahora, nadie puede bajar a Jerusalén y se inventó un lugar de culto en Betel y se inventó una imagen para darle poderes como los poderes de Yahvé y fue el gran pecado de Jeroboán. También le idolatría. Un pecado que es muy recurrente en el Antiguo Testamento y que sigue siendo recurrente hoy. Hoy tenemos muchos ídolos donde le vendemos el alma a cualquier persona por la forma de pensar, por los beneficios que vamos a obtener, a un artista, a un sueño que tenemos en la cabeza aunque traicionemos los valores religiosos y los principios morales. Nadie vale la pena al margen de Dios para entregarle la vida entera, solamente Dios. Eso lo tenemos que tener a todos muy claro porque a veces no es suficiente con que una persona cree en Dios para que haga las cosas bien. Tiene que estar plenamente convencido. Gran parte de nuestros gobernantes en esta historia en Colombia han salido de universidades católicas y eso no ha garantizado que hayan sido los mejores. Por eso no es suficiente el estudio. Tiene que haber la convicción del alma, la práctica espiritual. Eso es lo que ustedes tienen que discernir como lo hizo el pueblo para saber a quienes elegir. Luego en el texto del Evangelio seguimos en el capítulo séptimo en el capítulo de San Marcos el Señor sigue por territorios paganos en forma itinerante y siempre que pasaba por algún lugar no faltaba quien saliera a su encuentro pidiéndole milagros. En este caso le presentan a un sordo mudo fisiológicamente el que es sordo también es mudo porque si no escucha sonidos no los puede reproducir. Es un milagro muy interesante porque la gente le pide a Jesús al milagro pero le pide a Jesús cómo tiene que hacer el milagro. Señor coloca las manos sobre él. Uno no le puede pedir un milagro al Señor dándole cartilla de cómo se hacen los milagros. A eso hay que dejarlo que obre como Él quiera. Y aquí el Señor manifiesta con estos actos una especie de rechazo a esa actitud del pueblo por eso se lo llevó a solas e hizo el milagro con gestos que nunca había hecho. Le metió los dedos en los oídos se hundió un dedo con su saliva y le tocó la lengua al hombre. Nunca había hecho esos signos. Y pronunció una frase en la lengua antigua aramea Efetá tampoco nunca lo había hecho para curar. Y el milagro se realiza y el hombre queda restablecido oyendo y hablando perfectamente. Hay una primera enseñanza para nosotros cuando ustedes le pidan cosas a Dios no le den cartilla de cómo tiene que hacerlo. Dejen que Dios sea Dios dejen que Dios obre a su estilo y en su forma simplemente expongan su necesidad siempre sometiéndose a su voluntad. Un milagro que la iglesia ha retomado hasta hace algunos años para hablar también en clave espiritual incluso era parte del rito del bautismo hasta antes del Vaticano II. también se le metía a los dedos a los niños en los oídos y se pronunciaba la expresión Efetá Ábrete Hablando de cómo después del bautismo los oídos se abren para escuchar la voz de Dios y su palabra y una vez escuchada para que la podamos reproducir con nuestras palabras. Por eso el bautizado tiene como tarea ser profeta porque escuchamos la voz de Dios y la transmitimos. Hoy por hoy también hay que pedirle al Señor que sane nuestra sordera porque el mundo nos tiene aturdidos. La lectura se extraña las ideologías nos aturden que pedirle sino que destape los oídos para escucharlo a Él en forma clara y serena y cuando lo hayamos escuchado tenemos la facultad de reproducir esas palabras con nuestra vida o con nuestras expresiones. Es el Señor el único que puede hacernos hablar correctamente para que al hablar podamos edificar construir y multiplicar pero que nunca al hablar vayamos a dividir o a restarle a la gente. A veces con nuestras expresiones hacemos demasiado daño y no hace parte del temperamento hace parte de nuestra imprudencia y grosería. Por eso Dios hay que pedirle que llenos de su palabra nuestras palabras sean claras sean llenas de caridad pero también sean llenas de claridad. Claridad y caridad no se oponen se complementan. finalmente celebramos hoy con toda la iglesia esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes esta advocación francesa que se dio en 1858 solamente cuatro años después de que la iglesia definió el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen para la iglesia fue como la respuesta de la Virgen de gratitud por haber definido ese dogma para toda la iglesia. a esta niña Santa Bernardita que se le aparece la Virgen muchas veces en el mismo lugar indicándole incluso además de que rezara el rosario que excavara allí donde estaba y ella excavó y descubrió una fuente de agua que todavía se conserva en aquel lugar una fuente de agua de la cual muchos miles y miles de personas han obtenido curación no por el agua no por la Virgen sino por la intercesión de la Virgen al Señor para obtener curación hoy todos acudimos también a la Virgen para que como madre interceda para que muchos puedan alcanzar curación de su cuerpo tan necesaria la salud pero también curación en el corazón que sane las heridas que vuelva a activar los corazones y aleje el odio el rencor el resentimiento la venganza la violencia que cure el alma de tantos hombres y mujeres que han perdido el sentido de la vida el sentido de Dios el sentido de la existencia pero eso es un día para orar unos por otros todos necesitamos alguna dimensión de esa curación y la Virgen como madre es la excelente intercesora muchos de ustedes que tienen la bendición de ser madres ustedes hacen lo que esté a su alcance para que sus hijos cuando están enfermos recuperen la salud y estén bien que no hará la Virgen por nosotros cuando invocamos con fe por eso vamos a continuar la Eucaristía encomendándonos a ella pidiéndole que interceda ante su hijo y nos alcance lo mejor que interceden a la Virgen de la Virgen que interceda y nos alcance a la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen Gracias.